Música Implicados en el caso de corrupción más grande de la región de Cusco, fueron sentenciados Hugo González Ayam, ex presidente regional, fue sentenciado a 8 años por hallarlo responsable por el delito de colusión, Mario Ochoa Vargas, vicepresidente del gobierno regional de Cusco, sentenciado a 7 años y 5 meses por el delito de colusión y tráfico de influencias, Guido Gallegos Cáceres, ex gerente de infraestructura, sentenciado a 5 años, y Catiusca Cárdenas Tresierra, la cajera de los dineros de la corrupción, a 7 años de cárcel. Condenando a Hugo Eulogio González Ayam, como autor del delito de colusión, en agravio del gobierno regional de Cusco, a 8 años de pena privativa de libertad efectiva. Condenando a Teófilo Mario Ochoa Vargas, como autor del delito de tráfico de influencias, en concurso ideal con el delito de colusión, en el que tiene la calidad de cómplice primario, en agravio del gobierno regional, a 7 años y 5 meses de pena privativa de libertad efectiva. Condenando a Guido Gallegos Cáceres, cómplice primario de corrupción, en agravio del gobierno regional, a 5 años de pena privativa de libertad efectiva, y a la pena de inhabilitación por 3 años, de conformidad al artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal. La pena concreta imponerse a Catiusca Cárdenas Tresierra, es de 7 años de pena privativa de libertad. Inmediatamente, después de leída la sentencia, las exautoridades corruptas fueron ingresadas al penal de Kencoro. Deja pasar, deja pasar, deja pasar, da la puerta, da la puerta. Está siendo enterrado ya en estos instantes. Durante el proceso se probó los adelantos irregulares de más de 10 millones a la empresa JS del hoy buscado por la justicia, Joel José Salazar Salcedo, las vías de mantenimiento de Cusco no fueron ejecutadas ni en el 35% de su avance. González firmó contrato con una empresa que no tenía solvencia económica, la cual subcontrató a otras para realizar los trabajos, lo cual significaba la anulación de todo el contrato. Mientras tanto, no son habidos los otros responsables de esta estafa a la región de Cusco, Nelly Palomino Chaca, Milenco Cárdenas Tresierra y Joel José Salazar Salcedo. ¡Gracias!